¿Tienes algún plan del 12 de diciembre al 6 de enero? No, fíjate que no me voy a aventar el Guadalupe Reyes Voy a ser el Reyes Guadalupe Que es del 6 de enero al 12 de diciembre Pobre de su hija Ni Maradona en sus mejores épocas se podrá aventar 26 días seguidos de peda Es imposible Nada es imposible ¿Quién china el que se raje? ¡Por la mejor lucha de nuestras vidas! El Guadalupe Reyes es un mito Nadie lo ha hecho Nadie hasta hoy Guadalupe Reyes es una comedia Nos cuenta la historia de un par de amigos que muchos años después Se reencuentran en la vida dispuestos a hacer el Maratón Guadalupe Reyes ¿Qué te pareció? Pues para mí resultó ser una tremenda sorpresa Yo esperaba una comedia de humor guarro y demás Y no, es una película que tiene bastante corazón Sí, están los chistes subidos de tono, obviamente Pero es una historia que funciona Y más que nada por la química de sus protagonistas Se nota que se llevan muy bien Y eso hace que tú te conviertas en cómplice de ellos Es una historia sobre amistad Que va a resultar bastante divertida Sobre todo para ver en esta época de fiestas A mí me gustó porque es un género que no se hace en México El llamado bromance Esta idea de contar una especie de historia romántica O de una comedia romántica Que la protagonizan dos amigos Está muy bien planteada Los personajes son sensacionales Tiene una escena de una escena de Navidad Que créanme es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años Es sensacional Todo el elenco está bien Están muy bien cuidados los detalles Y además lo principal para mi gusto Tiene un tono Digamos que la narrativa de la comedia El timing de la comedia Está perfectamente bien dado Lo cual no le pasa a todas las películas de ese género En este país Y dime la ves o no la ves Yo si la veo Creo que es una opción bastante entretenida Para estas fechas Yo también la veo Porque los dos protagonistas Juan Pablo Medina y Martín Altomaro Están verdaderamente sensacionales Para simplificarles la vida en esta época de fiestas Para encontrar el horario perfecto Para ir a ver Guadalupe Reyes O cualquier otra película La cartelera Bajen el app de Grupo Reforma Que se llama Cineguía Ahí van a encontrar los horarios de los cines En las principales tres ciudades de México Así como todos nuestros programas de la veo o no la veo Queremos estar en contacto con ustedes Síganos en Twitter o en Facebook Estamos como la veo o no la veo O suscríbanse a este canal Que es el de Grupo Reforma Aquí hay un playlist que se llama La veo o no la veo Donde están todos nuestros programas Bueno, ustedes y nosotros Nos vemos en el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!